bienvenidos a este canal vamos a hablar el título de esta breve presentación es corredentora maría y la iglesia corredentora maría y la iglesia vamos a utilizar un texto bíblico que es a colosenses capítulo 1 versículo 24 y dice lo siguiente ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que faltan las tribulaciones de cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia versículo 24 vamos a leerlo otra vez ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia completo en mi carne lo que falta el apóstol san pablo el apóstol san pablo claramente habla del trabajo corredentor que él mismo realizó cuando dijo a los colosenses que él mismo completaba en su carne lo que faltaba lo que faltaba a los sufrimientos de cristo con esto no tiene que la sangre de cristo fuese suficiente sino que nos habla de la misión corredentora jesucristo jesucristo nos invita a tomar la cruz y a seguirlo si negamos la labor corredentora negaríamos la obra de todos los mártires y santos hay que recordar como tantos santos pidieron a jesús que los dejase compartir su sufrimiento y su cruz para ayudarlo a expiar el pecado de sus semejantes y así padecieron enfermedades e incluso la muerte no podemos decir que las muertes que las muertes de los apóstoles fueron infructuosas tampoco no podemos decir que san esteban fue apedreado a muerte sin razón o sin motivo de que sirve entonces ofrecer penitencia de que sirve ofrecer sacrificios de que sirven las indulgencias plenarias cuando rezamos el rosario y ofrecemos penitencia bajo ciertas circunstancias ganamos indulgencias plenarias hay muchas formas para obtener indulgencias plenarias y para que sirven estas indulgencias sirven para salvar almas del purgatorio o sea las indulgencias plenarias que obtenemos son sin duda parte del trabajo co-redentor de la iglesia y si las indulgencias plenarias salvan a nuestro prójimo del purgatorio cuanto más salva el sufrimiento de nuestra amada amadísima madre María Inmaculada co-redentora ella trabaja en y para nuestra salvación con Cristo en Cristo por Cristo y por qué por qué cómo sucede esto cómo es que Dios lo permite porque Dios es muy bueno y nos ha invitado a salvar a nuestros hermanos y por eso nos dio un mandamiento nuevo que nos amásemos unos a otros como Él nos ha amado y nadie ama más que el que da la vida por sus amigos y María es la primera que amó como Él nos pidió que amásemos ella entregó su todo cuando dijo amén al anuncio del ángel San Gabriel en la anunciación ella dijo amén fiat sea hecho hágase en mí conforme a tu palabra en ese amén de María es cuando comenzó su obra co-redentora a fin de cuentas si ella no hubiese dicho amén nadie sería salvo María es por tanto co-redentora en Cristo por Cristo con Cristo voy a poner un artículo abajo que explica brevemente lo que nos dice San Pablo en el capítulo 1 el versículo 24 de Colosenses completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo y esto viene de Catholic con TH catholic dot net y el nombre del artículo se llama completar entre signos de interrogación lo que falta a la pasión de Cristo en fin esto concluye esta presentación cuyo título es María co-redentora la iglesia co-redentora no solamente María ella es la primera pero también la iglesia es co-redentora y este que va a ser proclamado dogma sin lugar a duda ya es un dogma de fe en el corazón de todos aquellos que aman a Cristo y a María a la sagrada familia José San José Santa María Inmaculada y nuestro Señor Jesucristo a quien sea todo honor toda honra toda gloria por los siglos de los siglos quien como Dios gracias